¿Algo más? ¿Algo más maestro? Ya, a ver, a ver, láminas. Ah, en la necrosis de tipo coagulativa, no solamente vamos a ver, porque tienen que pensar que la necrosis de tipo coagulativa es la más común de tipo de necrosis. Y por qué, principalmente la causa de necrosis, ¿por qué se produce en general? ¿Cuál es el agente causal, digamos, que causa con mayor frecuencia la necrosis de célula o grupo de células que forman los tejidos? La anoxia, o sea, la falta de oxigenación. Entonces no olviden eso. Ahora, pues se producirían los productos tóxicos, como dice el doctor, por veneno, por ejemplo, el trato grudo de carbón, etcétera, y va a producir un tipo de necrosis que es la necrosis coagulativa. Y se llama necrosis coagulativa porque histológicamente, histológicamente, vamos a encontrar una célula, por ejemplo, en este caso una célula hepática, disminuida de tamaño de un citoplasma o como si fuese una esfera o una formación ovalada, eosinófila, porque las proteínas se coagulan y van a tener un pH que jala leosina, que jala leosina, y va a ser un color rojo de tipo birefringente que en determinadas patologías van a llevar un nombre propio, como veremos más adelante cuando hagamos algunas especialidades. Entonces, ese será todo, creo que... A ver, estamos.